Soy un poco más maduro ya, así que como jugador y bueno, tengo, qué sé yo, es un buen momento de mi carrera. Hablando un poquito de los torneos acá en el país y yendo un poco a los hartámenes que disputaste tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, ¿cuáles son las principales diferencias que encontrás vos en cuanto al polo, si bien jugás con jugadores que también jugás acá, pero bueno, habrá jugadores extranjeros y también un poquito de diferencia en lo cultural, algo que te haya llamado la atención o que crees que pueda remarcar. No, obviamente en el polo de acá y afuera es otra cosa partiendo de la base que tenés al sponsor jugando en el equipo, el dueño del equipo juega en la cancha, está con vos, o sea, no es como el básquet o el fútbol que hay un dueño, bueno, es como si el dueño del Chelsea jugara de nueve, es lo mismo. Entonces, obviamente... Sí, sí, puede ser virtuoso o no. Claro, o sea, te cambia. Esa es la mayor diferencia que hay con el polo de acá, que acá están los mejores del mundo, todos juntos en el mismo equipo. Pero bueno, obviamente afuera es donde nosotros trabajamos y podemos vivir de esto, de los sponsors que te contratan y te llevan, así que también está buenísimo y los torneos son súper competitivos, hay organizaciones muy buenas y muy competitivas. Y con respecto a lo cultural, la verdad que está buenísimo poder viajar y conocer otras cosas, qué sé yo, yo desde chico viajaba un poco con mi papá, con mi viejo, después lo empecé a hacer solo, pero nada, todo, desde la comida hasta todo, los horarios, también de la gente cómo se maneja, es otra cosa, es otra cosa, la verdad, pero está muy bueno, como te digo, poder conocer otras cosas y gracias al polo llegás a lugares que por ahí no hubiera conocido nunca. Es importante para un polista que los caballos estén bien, tenemos muchos caballos, tenemos entre 12, 14, 16 caballos más o menos para una temporada antera, entonces, por jugador, con mucha gente que trabaja, de veterinarios, peticeros, ayudantes, pilotos que te ayudan a andar los caballos, entonces, bueno, obviamente el jugador es la cabeza de esa organización, entonces, está, es como, yo siempre digo lo mismo, es como la oficina de uno, yo estoy en los caballerizados todos los días, de las 8 de la mañana o 7 y pico, toda la mañana, juego, práctica casi todos los días, si no todos los días, más que nada, práctica se llama cuando, o sea, no siempre con el equipo, sino cada uno por su lado, pero más que nada para los caballos, para entrenar a los caballos. De hecho, a veces, entrenar con rigolos. Exacto, exacto, bueno, yo, de hecho, tengo mis caballos en la Adolfina, Adolfito me dio un lugar ahí, así que yo muchas veces juego práctica con Adolfito, o sea, muchas veces no, todos los días con Adolfito, Pelón, Lucas Monteverde, que es gran alegría, o sea, que nos mezclamos todos para hacer la práctica buena y poder mover. Y después, eso por un lado, o sea, le damos mucha bola a lo que es el entrenamiento de los caballos, y después, bueno, el entrenamiento de uno, el físico, también me entreno físicamente 5 días a la semana, más o menos, entre gimnasio, campo, lo que sea, lo que se pueda, porque también como jugamos mucho, a veces es difícil hacer físico, pero bueno, y bueno, después tengo los partidos, y la verdad que es movido, es muy, es bastante sacrificado, hoy en día se le da mucha bola a la parte física, que antes no, por ahí hace 15, 20 años el polo no existía, antes estabas así, sentado, tomando mate, te subí, te jugaba un partido en la vierge, hoy no existe, hoy es mucho más profesional todo eso, así que bueno, nada, básicamente eso, estamos mucho en las caballerizas, yo soy bastante obsesivo de los caballos, y me gusta aparte lo que hago, así que trato de, como a veces no tenés las mismas herramientas que otros equipos, los mismos caballos y todo, bueno, entonces uno no se te puede escapar nada y estar encima de todo para, con esas cosas, tratar de llegar al mismo nivel de los otros. Mi veterinario que es de, 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 que es de Mariano Cura, que es de Cañuelas, este, después tengo a un amigo mío llamado Pascual que labura conmigo también de piloto y eso, otro primo que llama Juan Smith que también labura conmigo con los caballos, y bueno, después, eso es lo que es mi caballeriza de la abierta, después te puedo nombrar un montón que tengo desde el domador hasta los chicos que trabajan acá en el campo, un montón de gente, este, la verdad que, que yo soy un poco la cara visible pero, pero si te empiezo a nombrar hay un montón de gente que labura y que se rompe el lomo para que yo pueda pegar la pelotita. Y en cuanto a los caballos, tenés algunos que, que te ha prestado el novillo Estrada, si, eh, cuántos son y, y qué clase de caballos son o cómo, qué relación tenés vos con ellos? Yo tengo una muy buena relación con los novillos, ya hace un tiempo, eh, que me han invitado desde el 2011, 12, que me, que me invitan a jugar con ellos, y bueno, este año Miguel Novillo se decidió bajar, no jugó un año, este, se tomó un año fuera de la triple corona, digamos, y nos prestó sus caballos al equipo, a la guada, este, así que bueno, si, yo, 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 a mí me prestó cuatro, este, y los repartimos medio entre todos así, a los caballos, la verdad que nada, una caballada espectacular, sinceramente, súper agradecido, porque bueno, nos sumó un cantidad a mí, a mis compañeros, al equipo en general, nos sumó muchísimo, creo que, que fue algo muy bueno, eh, y que nos ayudó obviamente a estar en el nivel que, que bueno, que estuvimos. Saliendo un poquito de, de la parte deportiva, y, y metiéndonos, eh, no te digo en la intimidad, pero sí en, en lo que hacés por fuera del deporte, eh, cómo llevás, no sé, hace un año que estás casado, no, no, casi, no, dos, van a ser tres en abril. ¿Cómo te trata la vida de casado? No, bien, 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 la verdad que bien, por suerte, nada, mi mujer un crack, la verdad, eh, no me puedo quejar, no malcria, es importante la compañía, la verdad, sí, súper importante, sí, nosotros, viajamos mucho, y de chicos, solos, viste, la verdad que también por eso, todo el mundo dice, uh, se casan jóvenes, sí, la verdad que nos casamos jóvenes en general, pero bueno, como te digo, yo, desde que terminé el colegio, viajé solo, y, qué sé, no, y a veces, es duro, eh, o sea, pasar navidades, año nuevo, solo, eh, afuera, viste, ahora, qué sé yo, por suerte, puedo, puedo pasar navidad y año nuevo en mi casa, pero he pasado tres o cuatro años solo, afuera, y te digo, es bravo, este, todo, eh, tiene sus pros y sus contras, como todo, de viajar, está buenísimo, pero la verdad que llega un punto que te cansás de viajar, eh, llega esta época del año que estás acá, eh, sin jugar, eh, sí, bueno, me quiero comer un asado con mis amigos, disfrutar todo, y tenés que salir a, 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 a trabajar a Estados Unidos, así que es un trabajo para nosotros, este, no, la verdad que la vida casado bien, che, no, no, poco, muy bien. Me encanta el pueblo, y me encanta la gente, y me encanta vivir acá, y, este, y, este, y, que fui yo, la verdad que, en eso, eh, está buenísimo, qué sé yo, y, por ahí, eh, por ahí también es un poco, como te digo, cosa mía, que no voy mucho, entonces no tengo tanto contacto, pero, pero no es porque no quiera tampoco, porque sinceramente estoy tan a mil que, que, viste, que no voy, y voy muy poco, voy, eh, sí, pero, pero no, no, la gente del pueblo, la verdad que conmigo siempre, siempre, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Bueno, ¿hasta cuándo estás de vacaciones? Y, y cómo se viene el 2016 para vos? Eh, no, bueno, de vacaciones hasta el, el 15 de enero me tomo un avión, me voy a, a Estados Unidos, así que básicamente un mes tengo, este, desde que terminé ahora la semana pasada, eh, hasta el 15 de enero, eh, medio sin hacer nada, ¿no? O sea, sin jugar por lo menos, este, pero bueno, como te digo, hay, hay que, hay que entrenar un poco, y eso, así que, este, pero bueno, estos días si me los tomo, no hago nada, no hago nada, estoy acá, tranquilo, y, ¿qué me dijiste después lo otro? Eh, no, cómo sigue tu calendario en el 2016, después de Estados Unidos, no, sí, hago Estados Unidos, desde enero hasta fin de abril, fin de abril vengo acá, eh, 10 días más o menos, hasta el, 5, 8 de mayo, por ahí, eh, y de ahí me voy para Inglaterra, hasta fin de julio, y fin de julio, no sé todavía si, o me vuelvo para acá, o me quedo un mes más, eh, puede ser en España, o puede ser en Estados Unidos de vuelta, ese es un mes, agosto, es un mes que, que todavía no, no está cerrado, entonces, las tres temporadas más fuertes son Estados Unidos, Inglaterra y Argentina. En Estados Unidos y en Inglaterra también se juega triple corona, hay, sí, hay campeonatos más chicos, exacto, en Estados Unidos son tres torneos también, muy importantes, que termina con el abierto a Estados Unidos, en Inglaterra lo mismo, en Inglaterra hay dos torneos, en la Copa de la Reina y la Copa de la Reina, que son dos torneos muy importantes los dos, obviamente la Copa de la Reina es el abierto de Inglaterra, pero la Copa de la Reina, te la entrega la Reina ahí también, si ganas uno de los dos, está, 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 ganado títulos afuera? No, llegué a la final, no pude ganar todavía, en Estados Unidos sí gané, gané varios, gané, sí, gané la Copa de oro, gané el abierto, en Estados Unidos gané más, en Inglaterra llegué a la final, todavía no pude ganar, y bueno, después Argentina, hay de vuelta, en septiembre ya arranca de vuelta acá, así que es medio que no paramos mucho. En Argentina, la última, en Argentina, con cuál te vamos a ver, con la camiseta de la Guada o con la de la Alegría? Y la Guada no, la Guada eso seguro que no, porque bueno, como los novillos se juntan, se juntan los dos hermanos, se junta Miguel con Nacho, Miguel y Alejandro, los dos de Mojitas, y forman la Guada, así que ellos se van a juntar, así que nuestro equipo queda un poco en el aire, yo tengo invitación de la Alegría y me tengo que juntar hoy con ellos a la tarde, así que bueno, no sé, es bastante probable que por ahí juegue con ellos, pero bueno, me tengo que juntar a charlar un poco y bueno, y ver un poco qué decisión toma. Buenas tardes, muy bien, entre la Alegría y el Kandika, esperando. Sí, la verdad que sí, hoy va a ser lindo. Gracias a vos. No, gracias a usted.